Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos. Aquí estamos una vez más en esta serie de podcasts que tienen que ver con Una victoria lleva a la otra. La iniciativa conjunta entre ONU Mujeres y el Comité Olímpico Internacional que empodera a niñas y adolescentes mujeres en sus habilidades, capacidades de autonomía y conocimiento de sus derechos a través del acceso al deporte en espacios seguros. Para más información podés entrar a www.unavictoriallevalaotra.org.ar Y hoy tenemos una invitada muy especial, una de las mejores futbolistas argentinas, realmente llamada a ser la 5 de la selección argentina, multiganadora en Boca Juniors, hoy en Estudiantes de Buenos Aires, Lorena Benítez. ¿Cómo estás, Lore? Bienvenida. Hola, Ángela. Muchas gracias. Bueno, primero mi admiración como futbolista, más allá de todo lo que sos como persona, porque realmente tenés todo el juego en la cabeza, así que te choluleo un poco, Lore. Bueno, muchas gracias. Y obviamente vos que nos conoces un montón a nosotras y estuviste mucho tiempo ahí transmitiéndonos también. Bueno, gracias, Lore. Bueno, ahora nos vamos a meter con todo lo que tiene que ver con el deporte, pero primero una introducción para aquellos que te están conociendo ahora o que no te conocen tanto fuera del ámbito deportivo. Además de ser mamá, ¿seguís con tu trabajo en el mercado central? El trabajo en el mercado central ya va casi a medias. Me dediqué este último tiempo a entrenar, a dedicarme solo al fútbol, que bueno, gracias a Dios está creciendo, ¿no? Hoy creo que podemos dejar un poco de lado quizás nuestro trabajo y creo que priorice un poco el fútbol, ya que está creciendo. La idea nuestra también es vivir de esto y, bueno, luchar para eso también. Qué bueno, bueno, muy importante. Aprovecho todo y empiezo por ahí. ¿Qué cambios, a grosso modo, qué transformaciones viste desde 2019 que se profesionalizó el fútbol femenino hasta ahora? ¿Realmente se ve una mejora en infraestructura, en el crecimiento de las jugadoras? Sí, sí, totalmente. Totalmente desde el 2019 hasta hoy es notorio el cambio en los clubes, tanto para nosotras, creo que también en cuanto a la visualización, creo que hay mucha más gente hoy prestando atención a lo que es el fútbol femenino. Creció creo que en todo sentido. Hoy también tenemos nuestro espacio en los clubes, tanto sea Boca, un club grande, como también hoy en Estudiantes. Creo que nos dan el lugar también que nos merecemos y, bueno, esa es la lucha del día a día de nosotras también. Y cuando vos empezaste, Lore, ¿tuviste apoyo de tu familia cuando dijiste, bueno, me enamoré de este juego? Sí, sí, gracias a Dios tuve el apoyo de ellos. Creo que eso es muy importante también para un futbolista, tener el apoyo de la familia. Sí, obviamente yo no tuve la suerte por ahí de que ellos me acompañaran todo el tiempo. Fue más que nada como criarme sola en el fútbol desde muy chiquita, porque bueno, vengo de una familia numerosa. Mis padres obviamente se tenían que quedar con mis hermanos, pero siempre tuve el apoyo de ellos hasta el día de hoy. Gracias a Dios. ¿Y vos qué hacías? ¿Dónde jugabas? ¿En el barrio? ¿En un club? Sí, sí. Primero, bueno, arranqué jugando con varones desde muy chiquita en el club, en la esquina de mi casa. Después sí, arranqué a jugar fútbol femenino en lo que es en el barrio. Jugué una liga ahí en Montegrande. Yo soy el Luis Guillón. Y de ahí, bueno, salté a uno de los clubes más grandes también, que fue San Lorenzo, que ahí di mis primeros pasos. ¿Siempre en el mismo puesto de volante central? Sí, he pasado por algunos que otros puestos también, pero el que más me gustó fue volante central. ¿Y encontrás obstáculos, Lore, al principio? ¿Alguien que te haya dicho vos para esto no servís? ¿Alguien que te haya hecho dudar de tu vocación, de tu amor por el juego? No, no, por ahí algo que me quedó marcado fue cuando era más chica, que jugaba con los varones. Por ahí el técnico de mi categoría, que no quería que juegue porque era nena. Fue eso nada más lo que sufrí. Después de grande creo que no, por suerte no, no. No tuve ningún impedimento de ninguna persona. Siempre, obviamente, hay alguien que habla por demás, pero siempre fuera por ahí del ámbito que no tiene idea de nosotras, que no sabe lo que sufrimos, lo que pasamos. Y la verdad que eso creo que es secundario también. ¿Te pasó alguna vez de meter un caño o dejar a uno en el camino y que alguien diga cómo te va a hacer eso una nena o una mujer? Sí, eso sí, eso suele pasar. Cuando ya de más chica, ¿no? Cuando por ahí ellos también tenían miedo al principio de marcarnos y cuando veían que nos querían marcar y no nos podían sacar la pelota, ahí era el enojo de ellos y creo que eso pasaba siempre. Pero vos no te hacías cargo, vos no te afectaba, no te ponía mal. No, no, no. Al contrario. No, para nada. Bueno, y Lore, ¿y cómo se puede hacer hoy las mujeres que estamos en el mundo del deporte para atraer a niñas, adolescentes a este mundo, a la práctica deportiva? No, creo que hoy ya es como más natural, digamos. Hoy ya desde muy chiquitas las nenas eligen este deporte, ya porque lo ven, no solo por ahí porque ven a referentes, sino porque lo ven en todos lados. Hoy es mucho más común, es normal y creo que eso también es lindo y es bueno también para el crecimiento del fútbol femenino nuestro acá en Argentina, que antes no solía pasar. Hoy creo que las nenas vienen de otra formación ya desde muy chiquitas, como quizás nosotras o muchas no tuvimos la oportunidad de hacerlo desde muy chicas. Afuera, por ahí en Europa pasa mucho, el nivel es notorio porque las chicas ya vienen jugando desde muy chiquitas y el apoyo también siempre fue otro. ¿Y en qué le puede cambiar a una nena o a un adolescente entrar al mundo del deporte? Aunque no sea suficientemente buena para jugar en primera, digo, ¿qué puede cambiarle en su cabeza, en sus derechos, en su comprensión de sus derechos? No, creo que el deporte es algo más allá de hacer deporte, creo que es un lugar donde alguien despeja la cabeza, por ahí también hay muchos que por ahí dicen que esto es un trabajo para nosotras. Más allá de eso, nosotras desde que jugamos al fútbol siempre lo tomamos como un hobby, es algo que realmente a nosotras nos gusta, no lo hacemos, no lo sentimos todavía como un trabajo. Si es algo que nos gusta, un lugar donde nosotras por ahí nos despejamos, siempre fue para nosotras algo realmente hermoso, quizás en algún momento eso cambie, pero para nosotras creo que es muy difícil. Nosotras nos dedicamos a esto como algo que nos gusta, como un lugar donde despejarnos. Seguramente si te escucha un varón profesional le dará un poco de nostalgia a eso, de que siga siendo casi amateur de alma para ustedes, de mantener el espíritu lúdico y de juego. Sí, sí, totalmente, totalmente. Cuesta, como te digo, quizás en algún momento tengamos que cambiar eso, porque si ya por ahí tenemos otras responsabilidades, ya el club por ahí nos da un sueldo, entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser responsables. Antes quizás lo hacíamos más por hobby, y si quizás en algún momento no podíamos ir, no íbamos, no sé, teníamos un cumpleaños y no íbamos. Entonces creo que en ese sentido creo que en algún momento quizás cambie, ya ahí sí tomarlo como un trabajo y una responsabilidad, pero sí, es más que nada lo nuestro por hobby, y por amor, y creo que dentro de la cancha también se nota eso. No hay como una rivalidad o una competencia fuerte entre las otras. ¿Y cómo ves a las futbolistas más jovencitas que tenés en estudiantes y que conoces en la selección también? ¿Ya vienen con otra cabeza? Vos sos joven igual, pero bueno, hay muchas adolescentes. ¿Vienen con otra cabeza que por ahí las que tienen 30, 30 y pico? Sí, sí, sí vienen con otra cabeza, como te digo, ya hacen este deporte de más chicas, vienen con ya la cabeza también de jugar con chicas. Nosotros venimos de una cabeza de jugar con chicos, es distinto también, en todo sentido, ellas quizás fueron un poco más mimadas también a estar en el ámbito del fútbol femenino. Nosotras quizás muchas, no tanto como yo, pero muchas pasaron por cosas malas en el ámbito del masculino. Entonces eso también, eso les cambia la cabeza a ellas. Y como te digo, también es bueno que desde chicas empiecen a jugar al fútbol, porque les sirve para su crecimiento y ya es como que lo tienen incorporado al fútbol, a este deporte. ¿Vos te sentís una referencia para las nenas? Sí, la verdad que como dijiste, soy chica todavía. Yo creo que todavía estoy creciendo y tengo un camino muy largo por recorrer. Sí, quizás me tomo un poco esa responsabilidad porque hay muchas nenas que quizás me siguen, me hablan, pero como digo siempre, es una responsabilidad grande el que nenas te estén mirando, te estén siguiendo, que te digan que siguen tus pasos. Creo que eso es algo muy fuerte, ¿no? Porque uno tiene que tomar esa responsabilidad de también hacer las cosas bien. Claro. Yo lo que veo ahora como mamá también es que las nenas pueden ampliar sus sueños gracias a ustedes. Porque capaz que cuando vos o yo éramos chicas, el sueño de ser futbolista profesional para una nena no existía, por más que te gustara la pelota, y ahora sí, ¿no? ¿Te parece también eso como que las nenas solo por verte ya se pueden imaginar un futuro como jugadoras? Sí, sí, totalmente. Totalmente creo que nos pasó a nosotras. Nosotras desde chicas quizás soñábamos con cosas que quizás tampoco imaginábamos de vivirlas acá en Argentina. Uno tenía el sueño por ahí de decir, bueno, quiero jugar en un equipo y no sé, estar todas iguales o cobrar un sueldo, pero era un sueño como europeo, digamos. Hoy creo que estamos viviendo todos esos sueños acá en Argentina. Y la verdad que es algo súper lindo. Y Lore, ¿cómo pueden apoyar otras personas que no están en el mundo del deporte, organizaciones, empresas? ¿Cómo podrían apoyar si quisieran el crecimiento del fútbol femenino y la incorporación de la mujer a estos ámbitos? No, no, yo creo que el apoyo nada más. Sí, por ahí el cariño ese que nosotros recibimos de toda la gente. Creo que a nosotras es importante que nos sigan y sobre todo que nos apoyen, que estén de nuestro lado. Está bien, ¿y en los barrios vos entendís que las nenas tienen acceso al deporte? ¿O por ahí se podría llegar un poco más lejos en barrios populares, en lugares donde tal vez las nenas están ocupadas cuidando hermanitos o no tienen tiempo o dinero para acercarse a una cancha o a un club? Sí, obviamente estaría bueno también tener ese apoyo. El que las nenas puedan jugar por ahí en los barrios sin tener que pagar nada. Creo que también por ahí es el comienzo. Sí, y hoy cambió un montón también. Creo que, como te dije, hay muchas nenas y muchos clubes que hoy están interesados en este deporte y creo que ese es el camino también. Hay que apoyarnos un poco más y también eso, darnos a nosotras lo común, lo normal, lo que necesitamos. Por ahí nos cuesta. Sí, es un poquito más difícil que quizás un hombre, pero solo creo que con el apoyo y demás vamos a conseguir lo que realmente queremos en el fútbol femenino. Bueno, ahora se ha logrado algo que parece una pavada, pero no lo es, que es que las camisetas, tanto de Argentina como de los clubes, tengan el apellido de la jugadora, ¿no? Eso es algo nuevo. Sí, sí, sí. La verdad que sí, es algo para nosotras realmente lindo, para nosotras, para nuestra familia, ¿no? Llevar el apellido de ellos también, creo que es algo hermoso. Sí, por ahí nosotros lo único que, como te dije, como pensamos es en jugar, en vestir la camiseta. Si es secundario por ahí que tengamos nuestro apellido, yo creo que con solo vestir la misma camiseta que los chicos y tener el mismo cudo, creo que eso ya es un montón. Pero sí, es bueno que empiecen a mirar en esas cosas y que empiecen a equiparar un poco con el fútbol masculino. Bueno, estuvimos hablando de los sueños de las niñas y quisiera saber los tuyos. Lore, ¿cómo te imaginas tu futuro? ¿Con qué soñás con tu futuro como futbolista? No, de cumplir el sueño de chica, de jugar en Europa. Más que nada estar ahí, vivir lo que es la Liga Europea. Que por ahí mis padres digan, mi hija está jugando en Europa. Creo que ese es más que nada mi sueño. Y bueno, hoy también, ya que tengo una familia, es ir y estar con ellos allá. Como siempre decimos, queremos vivir también como el masculino, que va, se instala con su familia. Sí, para nosotras es mucho más complicado porque no ganamos el sueldo que ganan ellos. Pero sí está ese sueño de irlos con la familia y de vivir lo que es el sueño europeo de todo futbolista. ¿Y para tus hijitos, soñás que sean deportistas? Sí, sí, obvio me gustaría que sean deportistas y que jueguen fútbol, ¿no? Pero bueno, creo que eso está en ellos, en ir creciendo y ver también qué es lo que les gusta. Por ahí ir más al, no sé, al arte, pero bueno, lo que ellos decidan hacer y lo que elijan, creo que uno está para apoyarlo siempre y para querer lo mejor para ellos. Bueno, y la última, Lore, ¿qué pasa si una nena de, no sé, 11, 12 años te dice, Lorena, ¿qué hago, me dedico a jugar a la pelota? ¿Qué le dirías? Sí, sí, sin duda. Hoy creo que con el crecimiento que hay yo le diría que sí, que la lucha ya la estamos haciendo nosotras, las chicas grandes, para poder dejarles a ellos el camino libre, para realmente disfrutarlo, no tener que estar pendiente por ahí de luchar contra el mundo machista, ¿no? Creo que hoy sí, a las que recién están empezando a jugar, les diría que lo hagan y que obviamente lo sigan haciendo como también lo hacemos nosotras, por amor, por amor al club, a la camiseta, a uno mismo. Creo que es lo mejor que le puede pasar a una chica, ¿no? Bueno, qué lindo. Muchas gracias, Lore, por esta charla. No, por favor, gracias a ti. Bueno, y lo mejor para vos en el futuro. Gracias. Bueno, y es una craque, Lorena, si pueden ver en la jugar también. Les agradecemos mucho por haber estado en esta charla de Una Victoria Lleva a la Otra, la iniciativa conjunta de ONU Mujeres y el Comité Olímpico Internacional. Recuerden que pueden encontrar más información en www.unavictoriasllevalaotra.org.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!